Hoy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También de cansar de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudieron olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También de cansar de tantas mentiras De no serte fiel De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar